Tú te den la oportunidad donde los demás entiendan que no debe ser tuya, pero está bien, penetraste, pero manejate, cuídate, porque tiene ojo del huracán encima de ti. Entonces hubo un detonante el viernes pasado, el 30, hubo un detonante con el galán en uno de los grupos que él hace vida política que responde al ingeniero Adolfo Pérez. Entonces, vamos a ver unas imágenes, le vamos a ir analizando las imágenes, pero el detonante de lo del viernes, el detonante de lo que pasó el viernes, que obligó hasta que Adolfo hablara. ¿Qué fue el telazón? Claro, obligó hasta que Adolfo hablara y tú vas a ver lo que dijo Adolfo Pérez relacionado a esta situación. Señor director, pónganos por favor las imágenes en un recuadro ahí. Gracias, señor director. Mira, si hay algunos, la mayoría, son del 2020, tú ves, del proceso pasado, porque el galán no esconde ni tanto.